No lo vas a creer, pero Piqué sigue dando de que hablar, y aquí te exponemos los retorcidos y sucios comportamientos de los streamers del show de la Kingsley, y sobre todo del padre de familia Gerard Piqué. Señor Piqué este es un tema muy delicado y debería colocar un alto en su show, y no aceptar este tipo de conducta, esta vez se trata de una serie de videos con su comportamiento asqueroso como inapropiado, Gerard Piqué ha anunciado que su porquería de programa será replicado en América y algunos países centroamericanos. Este show que se transmite en un horario familiar y es visto por muchos menores de edad que son fanáticos del fútbol. Es lamentablemente que los conductores del programa, si es que se le pueden llamar así, han abordado temas altamente inapropiados, como sexo y masturbación o quehacer en la primera cita, en lugar de centrarse en el fútbol, lo cual ha generado críticas y preocupaciones sobre su contenido y su audiencia joven. Segundo, siempre la mujer mirando al restaurante y el hombre mirando a la pared, ¿esto es el gentleman? No obstante Piqué ha llevado a sus hijos a presenciar su programa sin aparente preocupación por el contenido inapropiado que se discute en él. Hay pruebas y hemos sido testigos como el día en el que Piqué llevó a su hijo mayor, Milán, y durante la transmisión se abordaron temas perturbadores y asquerosos, lo cual podría considerarse un mal ejemplo y un comportamiento irrespetuoso y poco apropiado para sus dos hijos menores. Además, durante la transmisión, Piqué defendió chistes de abuso sexual y justificó ciertos comentarios obscenos. Incluso Mario decía que los niños también tienen paquete y que no es grave alarmarse de la obscenidad de Mario durante la transmisión. Estos hechos han generado preocupación sobre él. El choque emocional este tipo de contenido y comportamiento puede tener en los niños que son parte de la audiencia del programa. Gerard Piqué esta vez sí sobrepasaste los límites del respeto, y cuando ya se hacen chistes con niños de por medio es repudiable. Quiero hacer de esto un debate colectivo, ¿en qué nos podría beneficiar a nosotros los latinos? Un programa como estos que verán nuestros hermanos, nuestros hijos, nietos y sobrinos en general, podrían verse expuestos a este tipo de contenido. Internautas, ¿en qué nos beneficia este programa como sociedad? Este tipo de comportamiento, es un show que obviamente tiene mucha repercusión mediática en internet porque se trata del ex de Shakira, ya esto no está bien y no es gracioso. Señores estamos viviendo en una generación donde todo es tan sensible e influenciable, y en este momento la tasa de violencia en Centroamérica es impresionante y estamos haciendo esfuerzos para proteger a los niños para que ya no... La película, El sonido de la libertad, es un ejemplo de cómo se intenta brindar un ambiente seguro para los más jóvenes, como para que ahora estos comportamientos de Piqué y sus socios nos vengan a contaminar aún más. ¿Cómo es posible que un individuo que se expresa de manera tan inapropiada y pública pueda encargarse del cuidado de dos menores de edad durante 15 días? ¿Alguien debería intervenir y poner límites al comportamiento de Gerard Piqué y exigirle mayor profesionalismo en el programa Kingsley? Debido que aparentemente los hijos de Shakira estaban presentes durante la transmisión, lo cual es preocupante. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Piensan que este tipo de contenido no debería ser transmitido en horario familiar, y mucho menos usando el fútbol como excusa? Además se dice que supuestamente Shakira llegó a buscar a sus hijos a Barcelona antes del tiempo acordado, ya que Gerard Piqué no cumplió con el cuido en su totalidad, y los descuidó solo para ir a encontrarse con Clara Chía. Gerard Piqué, de supuesto consumo, tras un sospechoso y extraño movimiento de mandíbula. Hablamos de esto, asumo responsabilidad, asumo responsabilidad. Bueno, supongo que cada uno tiene su vida y cada uno tiene sus placeres y sus hobbies y sus cosas, ¿no? Recientemente, Gerard Piqué ha vuelto a captar la atención de los medios y las redes sociales, debido a un video que se ha vuelto viral y está siendo ampliamente comentado a nivel nacional e internacional. Aunque su nombre ya es conocido por su separación con Shakira y su relación con Clara Chía, este nuevo video ha generado un gran revuelo en torno a él. Luego de su separación con la Barranquillera, el deportista comenzó una nueva vida, no solo en su área sentimental con Clara Chía, sino también en su vida profesional. Se retiró del fútbol y se enfocó en sus negocios y a la Kinsleague, haciéndole el quite a la polémica con la madre de sus hijos. No obstante el exjugador del Barcelona llamó la atención de miles de fanáticos en redes sociales, por un particular movimiento que realizó con su mandíbula mientras realizaba una transmisión de la Kinsleague, para muchos, fue bastante inusual, aunque para algunos quedó la duda si fue voluntario o involuntario. Su movimiento de mandíbula ha generado una ola de rumores de que supuestamente estaría drogado en el momento de esa transmisión. Dicho movimiento de mandíbula está asociado al consumo de sustancias ilícitas, pero algunos mencionan podría estar supuestamente relacionado con el caso del bruxismo. El bruxismo es una condición en la que una persona aprieta o rechina los dientes de manera involuntaria, generalmente durante el sueño. Puede estar relacionado con diversos factores, como el estrés, la genética o el consumo de sustancias. Según el Dr. Dariga Iden, estas sustancias pueden tener efectos nocivos en la boca, como el movimiento brusco de la mandíbula o el crujido de los dientes. Sin embargo, no estamos afirmando que sea el caso de Piqué, y esperamos que no sea así, ya que las adicciones son preocupantes para la sociedad en general. Se menciona que el estrés puede ser un factor que provoque este movimiento de la mandíbula en Piqué, dado que está pasando por momentos difíciles debido a diferentes aspectos de su vida. La preocupación principal es el extraño movimiento de mandíbula que ha sido observado en Gerard Piqué, pero también se ha mencionado que durante la emisión del show hubo momentos en los que pareció estar fuera de control. Incluso se dice que Ibai ya no se intentó controlarlo. Es importante destacar que esta situación es inusual, ya que no se ha visto a Piqué en este estado anteriormente. Además, resulta curioso que durante otra transmisión Piqué mencionó que llevaba un año sobrio, aunque nadie le había preguntado al respecto. Este comportamiento y los comentarios que realiza, anticipándose a críticas o situaciones, han generado preocupación. Al parecer, también ha demostrado una actitud aparentemente violenta hacia sus compañeros y parece no importarle lo que la gente piense de él. Desde una perspectiva personal, se menciona que Clara Chía, su actual pareja, no lo ayuda y no lo impulsa de la misma manera que lo hacía Shakira. Mientras estaba con la cantante colombiana, se notaba que él era cuidado y apoyado con amor. Es preocupante el comportamiento de Gerard Piqué, además ha sido descrito como una persona difícil, con actitudes despectivas, arrogantes hasta racistas. Incluso Shakira, su expareja, lo ha catalogado como narcisista en uno de sus videos. Es lamentable ver a alguien en esa situación, y sería deseable que su entorno le brinde consejos para que pueda mejorar. Es importante recordar que Piqué tiene hijos que en un futuro cercano entrarán en la etapa de la adolescencia y sería triste que presencien este tipo de comportamiento y puedan ser afectados por ello. Esperemos que Piqué pueda recibir el apoyo necesario y pueda reflexionar sobre su actitud y comportamiento, buscando mejorar como persona y como modelo a seguir para sus hijos. El pasado fin de semana se presentó en Barcelona la banda de Coldplay, y como era de esperarse trajo un sinfín de rostros conocidos que no se han querido perder los temas de Chris Martin en directo. Entre la marea de fans de la banda británica han estado el exfutbolista y su novia Clara Chia, que llegaron de la mano al Stadie Juice Companys en Barcelona, acompañados de sus amigos por Ana Tormo, que trabaja con Piqué, y su marido Albert. La pareja caminó sonriente hasta el recinto, pero no hicieron comentarios como era de esperarse acerca de la última controversia en la que se ha visto implicado el deportista, a raíz del lanzamiento de la última canción de su expareja. Después de eso, se acomodaron en uno de los palcos para disfrutar del concierto que ofrecía la banda, liderado por Chris Martin. No obstante, este concierto en Barcelona era especialmente significativo para la pareja, ya que habían expresado su gran felicidad por poder asistir a uno de los conciertos de la gira Music of the Spheres. Sin embargo, no todo fue positivo para Piqué y Clara, ya que se notaba que tenían un mal ambiente, ya que no compartieron ningún posado como solían hacerlo anteriormente con la prensa. Pero lo más impactante ocurrió al final del concierto, cuando la banda se despidió. Todo parecía estar en paz y los asistentes que habían disfrutado del concierto se levantaban para dirigirse a las salidas del estadio e irse a sus hogares, un grupo comenzó a gritar en contra de Gerard Piqué y su actual novia. Fue en ese momento cuando se notó que no había ni un poco por no decir casi nulo, el apoyo hacia el catalán y su novia, dejando claro que la mayoría apoyaba notablemente a Shakira. Según menciona un usuario en redes sociales, exigían respeto hacia la cantante y sus hijos, además reclamaban que ni Gerard Piqué ni Clara Chía se habían pronunciado a favor del tema acróstico interpretado por Milan y Sacha. Estos reclamos se han hecho evidentes en las redes sociales, dirigidos hacia el exfutbolista y su novia. Pues absolutamente nadie entiende cómo un padre puede ignorar los logros y éxitos de sus propios hijos, especialmente cuando su primera canción logró posicionarse entre los primeros puestos de las listas musicales a nivel mundial. Por esta razón fue que Piqué y su noviecita fueron expulsados a gritos del concierto de Coldplay, resaltando que no hubo vivencia ni agresividad, sino simplemente reclamos y peticiones de justicia para Shakira. Como era de esperar, tanto Gerard Piqué como Clara intentaron de aplicar la ley del hielo a todo lo que estaba sucediendo y hacer oídos sordos a los reclamos. Salieron rápidamente del estadio para evitar continuar siendo agucheados por aquellos que apoyan a Shakira y a sus pequeños. ¿Clara Chia Martí es desalojada de Miami por los agentes de seguridad? ¡No! ¡Esperaros un momento! ¡Ahora sí! ¡No es durado! De aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. Yo creo que es el pu**al definitivo para siniquitar y cerrar esta etapa en la vida de Shakira. El nombre de la cantante Shakira sigue acaparando los reflectores de los medios internacionales, no solo por el lanzamiento de su canción con Karol G, sino por su separación del español Gerard Piqué. Además, nunca han podido separarse del todo, debido al vínculo que les ha dejado el amor por sus dos hijos. Aunque ellos quieran terminar tajantemente su relación de más de 12 años, hay algo que siempre los va a mantener cercan y son sus dos retoños Milán y Sacha. En el programa de entretenimiento intruso, el periodista español Jordi Martín, quien reveló los principales detalles de la ruptura de la relación dijo, Ante este inminente traslado de Shakira durante los últimos días, salieron a la luz las supuestas exigencias que le habría puesto a Piqué para ver a sus hijos en Estados Unidos. Piqué es una persona, es un inmaduro, es un tipo que habla mal a la gente, que te mira por encima del hombro, es un prepotente. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.